Hola, quiero compartir con ustedes cómo hice este disfraz de Ladybug. Para este disfraz de Ladybug hice un tutú rojo, en este caso lo hice sin forro. Le voy a dejar en la descripción de este video dos enlaces a unos videos que subí anteriormente donde les muestro cómo hacer este tipo de tutú, que va cosido con pretina elastizada. Bueno, una vez que tenga el tutú hecho, lo que yo hice en este caso fue cortar círculos en una tela que no se deshilache. ¿Ven? Y lo fui pegando de forma intercalada. Usé, para pegar estos circulitos, en este caso usé silicona líquida. Así queda el tutú ya con los círculos pegados. Otra pieza que lleva este disfraz es una remera o camiseta, como le dicen en algunos lugares. Para esta remera yo les voy a dejar un enlace donde les muestro cómo hacer una sacando el molde de otra que ya tenga. Luego pueden, bueno, yo hice sublimar esta tela, pero pueden también pintarla con alguna fibra indeleble o pueden pegarle los círculos de alguna tela que no se deshilache, como hicimos con el tutú. Otra pieza es el antifaz, que le cosí un elástico negro para sujetarlo. También hice, simulando el yoyo que lleva Ladybug, una carterita. Me pareció más práctico o más lindo, como lleva un tutú, hacer una carterita. Corté los círculos, le corté un forro por dentro, cosí esta parte y en la parte de adentro le pegué un pedacito de abrojo. También le cosí esta tira negra para que sujete en el hombro. Espero que esta idea les sirva, les sea útil, puedan aprovecharla. Muchas gracias.